primer revisado del año 2020 el samsung galaxy a 51 con una nota calidad precio de 8.4 un precio alrededor de los 320 dólares y por supuesto que lo pueden encontrar con nuestros amigos de se liberi perú al precio antes indicado vamos revisando que lo que nos trae las características esta renovación un panel de 6.5 pulgadas con resolución full hd plus tenemos la renovación del procesador exynos 96 11 ya vamos a ver a detalle cuáles son las diferencias no es una batería de 4000 mil amperios manteniendo la carga rápida de 15 watts por supuesto que se carga a través del puerto usb tipo c tenemos un equipamiento fotográfico cuádruple con un sensor principal de 48 megapíxeles de samsung el s 5 kg m2 un sensor de ultra gran angular de 12 telefoto del objetivo de 5 y el macro ambiente 5 megapíxeles compatibilidad de bandas trabaja con todas las operadoras de latinoamérica contando con la b4 se conecta bajo el estándar de velocidad cat 12 para la descarga y por supuesto en términos de la conectividad wifi también se conecta al igual que la 50 a través de la banda wifi dual de 2.4 y 5 giga hertz habiendo lanzado hace poco la 50 s la 51 realmente es un cambio generacional ya ven ustedes que en términos del diseño es totalmente diferente tenemos un panel de 6.5 pulgadas vean ustedes que la cantidad de niches de 400 a pesar que es un panel amoled con corning gorilla glass 3 en la carcasa posterior estamos manteniendo la construcción de policarbonato o plástico y vean ustedes que también las esquinas son un poco más cuadradas vamos viendo ustedes que tenemos ya estamos prescindiendo del notch solamente tenemos la cámara de selfie como agujero en pantalla en la parte superior es también ustedes que se encuentra el auricular que no es parlante por si acaso tenemos un panel de muy buena definición por supuesto que los iconos se ven muy bien las líneas y sobre todo los colores y vean ustedes que en la parte inferior también tenemos un marco que es más reducido lado derecho teclas de subir y bajar volumen encendido y apagado parte superior micrófono lado izquierdo bandeja de la nano sim dual y también tenemos en la parte inferior puerto jack 3.5 usb tipo c otro micrófono y el único parlante con el cuenta este dispositivo en la parte posterior como ya lo habíamos mencionado tenemos una carcasa de construcción de policarbonato con proyección de colores y la ubicación del sensor cuádruple con un diseño rectangular viendo que ustedes que en términos de diseño si existe un cambio generacional y por supuesto mantenemos el ratio calidad precio en la serie a de samsung como les decía el cambio generacional no solamente será en términos estéticos sino también al fin solucionó esta segunda generación de sensor en pantalla óptico es mucho más rápido y eficiente que el anterior por su lado tenemos el procesador exynos 9611 a diferencia del 9610 tiene mayores tasas de velocidad en lo que respecta a la gestión de la memoria ram en ustedes los resultados del benchmark muy cercanos a lo que hemos visto con el staff dragon 7 10 ahora más adelante van a ver ustedes porque ahora lo que respecta a la experiencia de uso y en torno obviamente diferencia de las 50 estoy observando dos cosas la primera es que efectivamente es más rápido y más fluido el sistema en sobre todo lo que respecta al scrolling de las aplicaciones de redes sociales obviamente eso se debe a que estamos hablando de la segunda generación de la capa de personalización de samsung de android 10 el one ui versión 2 lo segundo que estoy observando es una mejor eficiencia energética y obviamente eso también ha sido validado por las distintas páginas de benchmark obviamente en experiencia de uso con respecto al snapdragon 7 10 pues realmente yo los veo que se van bastante a la par y obviamente cuando queremos hacer uso de los máximos recursos en juegos como el fortnite desgraciadamente no pudimos utilizarlo ya que no está siendo soportado que potencialmente si podría pero en el pop g estamos viendo que trabaja bastante bien sobre todo trabajando en los gráficos máximos en alta definición y sobre todo considerando de que no está teniendo recalentamiento ni tirones en lo que respecta a la estabilidad de la aplicación ambiente ustedes que la transición de fotogramas es bastante fluida en gráficos en alta resolución recuerden nuevamente que a pesar de verse bastante bien seguimos en un rango de gama media pero claro que viene una sorpresa esta capa de personalización one ui 2 está basada en el android 10 pero está trayendo funciones que vienen que solamente están reservadas para los gama premium de samsung como por ejemplo en torno a la conectividad que yo ya les confirmo que es de lo mejor que tiene samsung es de lo más estable que existe sobre todo para el screen mirroring y tenemos algunas funciones como el menú edge y las notificaciones en pantalla como ya lo había mencionado esta renovación del procesador trae una mayor eficiencia energética a pesar que estamos en el brillo máximo vean ustedes que el ratio de descarga se mantiene alrededor de los 300 miliamperios hora obviamente la autonomía que nos está arrojando va entre las 7 y 8 horas con pantalla activa dependiendo del uso que le des pero la carga rápida así es una decepción ya que nos mantenemos en los 15 watts y obviamente la data fifa charging de samsung si es que usas el dispositivo mientras carga va a cargar más lento eso es algo que los confirmó que me hubiera gustado que viniera con un cambio generacional por lo tanto lo que respecta a la velocidad de carga está siendo una carga completa en aproximadamente dos horas y aquí si entramos al punto decisivo en torno a la cámara tenemos ahora un sensor cuádruple obviamente la única función que estamos añadiendo es de el modo macro pero tenemos funciones interesantes pero el vídeo sin embargo les voy comentando de que no graba a 60 cuadros ni a 1080 ni a 4k lo que sí es que estamos teniendo un modo noche dedicado y por supuesto la super cámara lenta a 960 cuadros comenzamos las novedades con el modo macro que puede realizar tomas con un acercamiento hasta 3 centímetros le voy pasando las imágenes vean ustedes que si tenemos una muy buena definición con este cuarto sensor de 5 megapíxeles y vean ustedes que podemos realizar las tomas sin ningún problema obviamente en términos del rango dinámico pues cuando tenemos mantenemos obviamente el mismo tema del a 50 que los colores que están un poco sobresaturados tiende a perderse un poco de definición sin embargo el modo automático al igual que los dispositivos xiaomi únicamente hace las tomas en 12 megapíxeles y como ya vieron ustedes en el menú de configuraciones no podemos tomar por defecto a 48 megapíxeles únicamente se logra en el modo pero veremos claro que en una futura actualización podamos tener una opción dedicada para poder hacer tomas a 48 megapíxeles pero ustedes que también el zoom tampoco hay novedad ya que es únicamente óptico bueno híbrido hasta por dos veces sin distorsión y hasta por ocho veces el acercamiento máximo de manera digital que lo vean ustedes que los resultados son bastante decentes otras tomas vemos ahí la grabación del vídeo con una estabilización de imagen que se puede ver incluso cuando se están haciendo las tomas lo cual resultados con términos de definición y la corrección de color son bastante buenos pero ustedes el slow motion que lo podemos tener a 960 cuadros por segundo con una muy buena definición en hd ahora vamos a pasar a las tomas nocturnas donde vean en interior a pesar de que es una escena poco iluminada los resultados son bastante buenos y en la noche en modo automático comparativamente hablando con el modo noche vemos una diferencia bastante sustancial un exceso de contraste en el modo automático y obviamente también un tema bastante interesante es que estamos obteniendo menos angular en el caso de el modo noche más bien ustedes que hay un acercamiento pero hay una mejora en equilibrio entre el brillo el contraste y todo de todo una corrección de los colores se trata pues de una función bastante peculiar ya que estamos teniendo una mejor definición con acercamiento obviamente tenemos menos angular obviamente cuando ven ustedes que aplicamos ya la cámara de gran angular los resultados no son tan buenos la cámara de modo macro en automático te realiza tomas con acercamiento y cuando la aplicamos el led flash no quema las imágenes ni tampoco sobre expone los colores de manera exagerada otras tomas en modo automático estamos viendo excelentes resultados de noche estamos viendo que se está alcanzando un nivel de gama alta las escenas bastante bien iluminadas con un excelente contraste las líneas de los objetos están muy bien definidas y sobre todo que la corrección de colores lo que más me sorprende eso también se traduce a los 32 megapíxeles de la cámara de selfie que también está haciendo un excelente trabajo para el efecto desenfoque como ustedes han visto en definitiva si la 50 tenía muy buenos resultados este a 51 lo está superando con bastantes creces y promete posicionarse como una de las mejores cámaras en la gama media como siempre multimedia samsung siempre reservándose lo mejor para su gama media y gama premium por supuesto tenemos este galas ya 51 con un excelente panel con muy buenos colores pero el brillo podría haber sido un poquito mejor ahora vamos a escuchar qué tal suena el audio otra grata sorpresa contamos con un sonido estéreo pesar de tener un único parlante realmente la potencia el volumen la obviamente la configuración de los graves y los agudos es bastante bien equilibrada para hacer gama media suena muy bien otro punto a favor por este cambio generacional de samsung y ahí lo tenemos ahí ustedes lo vieron obviamente si te gustan vídeos de este tipo te invito a que te suscribas a este canal y que también me regales un like y por supuesto lo compartas en tus redes que te pareció si es que compartes conmigo la opinión de que realmente es un cambio generacional la cámara realmente es de lo mejor que hemos tenido en este dispositivo varias mejoras el sensor de huellas en pantalla por supuesto es la mejora que todos estaban esperando y también por supuesto que tenemos una mejora en torno al diseño todo pantalla una muy buena calibración del panel y por supuesto mejoras también que son perceptibles en torno al rendimiento nos hubiera gustado por supuesto que también tuviera una carga más rápida así que amigos espero que les haya gustado este vídeo el primer revisado del año 2020 esperemos que sean muchos más déjenme sus comentarios contra qué dispositivo quieren que les haga ver sus nos vemos en los próximos vídeos